¿Qué es la ciudad de Santander? Nos encontramos ahora, Vista Alegre, la zona superior al río de la Pila, donde aquí pululan las ratas, donde hay zonas degradadas, donde la gente no tiene aceras, no tiene accesibilidad, ni aparcamientos, donde hay gente que para llevarle una ambulancia hay que llevarles en camilla más de 200 metros. Aquí estamos en un lugar cualquiera, aquí a 50 metros de donde yo estoy el bachiller en Los Salesianos. Vean ustedes, todo este parque degradado, lleno de ratas. ¿Cuántos meses llevará este pato muerto aquí? La basura tirada, aquí nadie viene a recoger nada. Esto es lo que el Partido Regionalista quiere denunciar y a través de nuestros concejales en el Ayuntamiento de Santander vamos a pedir que no solamente se inviertan los dineros públicos de la ciudad en la ciudad bonita, sino que la tarea de cualquier administración es equiparar el nivel de vida de los ciudadanos que viven en toda la ciudad y que no pueda haber una Santander de primera, otra de segunda y otra de tercera. Hoy estamos y vamos a seguir estando en ese Santander degradado que pide a gritos que los ciudadanos que aquí viven tengan un mínimo de comodidades como tienen los que viven en otras zonas de la ciudad. ¡Gracias!